De Mario, obviamente, obviamente, lo de esto es el que lo haga mejor. El que lo haga mejor, gana. Tienen un minuto, cojan sus planos y dicen, son las piqui, pero espérate. Tienen un minuto, guay, aquí metí en tu mano. Díganme, aquí, aquí. Díganme, aquí, aquí. Díganme, aquí, 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 4, 3, 2, 1 Vamos a ver quién está ganando ¿Este? Mira, yo te voy a decir Eso es lo que pasa cuando el tema del gimnasio no le da piernas Ha tomado un princess de aquí Hay que dar la pierna señores ¡Yo coño! Chicos, ¿quién ustedes creen que ganó? ¿Aquí? ¡Muy! 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 ¡Pirma y todo! Estaba allá atrás, iba a ser loco después estaba llamando a mí ahora Yo que soy muy mal ¡Muy! ¡Muy! Señores, damos un fuerte aplauso y a todos los participantes ¡Muy! 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 de este lado, gracias, y aquí mi amigo Oscar, me va a cargar al chico Dino Pinta, en este lado, así, y como esta ropa está condicionando, que está dando también en FIFA, el tornado de FIFA, ¿qué onda de Grammy ya van a hacer? Excelente, en este concurso tenemos cuatro premios, uno para, mentira sonto, mentira sonto, mentira sonto, ella dijo eso, ella me dijo ya, ok, uno para aquellos dos, cuando ellos dos la maté más lejos, y en que se ponga donde cae el cosita, y sigue viviendo, mirándolo, y diciendo, yo me voy a contar donde va a caer el rojito, también está, yo necesito que ahora en la gente que está en el público se acomode, como ustedes creen, que van a caer o no, donde se coloque, no se puede mover, o sea, usted es justo en esa posición, y no se puede mover, lo único que puede hacer es, amparar, o dejar que le de la cara, tampoco, tampoco, le pueden hacer un cancho derecho, acompañar de al lado, si le lo deseo, y sabe su plazo, y abraza a Chico de la Mita, o a lo mejor, ¿quién quiere un guapa? ¿Quién quiere un guapa? ¿Quién quiere Chico de la Mita? ¿Quién quiere un guapa? 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 ¿Quién quiere ¡Suscríbete! 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 Para abrir un lavallo de la Promo Padre para evitar mis saludos para evitar que este... el jornal no te paró Málaga de la origina de hoy Chicos, con la cuenta de tres con ustedes vamos ¡Uno! ¡Suscríbete! 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 Chicos, Dinamita llegó más lejos Lo que pasa es que es Rodó Vamos a ver que eres el público ¿Quién llegó más lejos? ¿Y Lobita o Juan Pablo? ¡Suscríbete! ¿Llegó más lejos? ¡Suscríbete! ¡Muchas lejos! ¡Muchas lejos! ¡Ven! ¡Con exquisición de la democracia que hay aquí en esta tarifa figas y yo No, no vamos a salir muy bien. Vamos a salir otra vez. Vamos a salir otra vez. No, pero esto no es de esas mejillas. Venga. Nada más que esta vez solamente es para ellos. Ustedes dos, tú y tú, fueron quienes van a parar otras cosas. Recuerden. Aquí, aquí. Aquí, Ronald. Aquí, ok. Está bien, Messi. Vamos arriba. Aquí tenemos aquí a Messi y a Ronaldinho. Ustedes cuenten, chicos, denle. Uno, dos, tres. Efectivamente, Dinamita fue que llegó más lejos. Me marqué por aquí, en la segunda vuelta, como en las elecciones que sopló los trinos, para que llegara más lejos. Chicos, vamos a hacer otro dibujito.